La respuesta hacia el contra el hambre en agua y sanamiento a los afectados por el tifón ha sido basada en la provisión de algunos servicios básicos relacionados con el agua y el sanamiento como puede ser el suministro directo de agua tratada la donación de unos determinados medios que permitirán a la población hacer la desinfección del agua en sus propios domicilios y otra serie de servicios que tienen como objetivo tratar de reducir el impacto que enfermedades relacionadas con el agua puedan tener una vez que el tifón Yolanda ha destruido medios de vida y alojamientos de todas estas personas Durante la primera emergencia la respuesta estaba más basada en provisión de servicios y ahora la respuesta está más basada en rehabilitaciones, reparaciones y una serie de mejoras que Acción contra el Hambre junto con la población local practicará en las instalaciones de agua y sanamiento que ya existían antes de la ocurrencia del tifón y siempre rodeados de una componente de promoción a la higiene que garantiza pues que estas facilidades que se han puesto a disposición de los afectados van a ser utilizadas correctamente con el objetivo de producir un impacto mucho más sostenible y que tenga una duración más a largo plazo They set a seminar or orientation so every people in this community are attended so they are educated the people here so that we can also apply it in our family in our home that we the cleanliness is the key to wellness My name is Arian Palancianola I am just a newly elected barangay chairwoman in this barangay We are my population is 458 the household is 106 and the families is 115 After Typhoon Haiyan all the houses here in this barangay are destroyed, all the animals are dead and also our source of income, the rice land is already totally damaged Estamos en una de las zonas de intervención de Acción contra el Hambre, una de las zonas afectadas por el tifón Yolanda En concreto estamos en la Municipalidad de Santa Fe, una zona rural, no costera, el barangay San Miguelay El barangay es como la sección administrativa más local con la que cuenta el territorio filipino La intervención concreta que estamos viendo aquí, que estamos preparando son la distribución de algunos materiales de construcción con los que esta población afectada podrá ser capaz de por sí misma recuperar el acceso a esas instalaciones de saneamiento que se perdieron durante el tifón Gracias Veja Gracias.